Deportes, aquí en C1 Noticias, presentado por... Polo Brinkman, como siempre, acompañando todo el deporte aquí en Conet. Y bueno, hoy vamos a comenzar con el fútbol, pero de inferiores, porque el fin de semana, más precisamente, el día sábado, se disputó el clásico brinkmanense, bueno, en este caso, en cancha de centro social. Hubo partidos allí, las siete categorías, en este caso, que estuvieron disputando sus encuentros. Bueno, vamos a ir repasando los resultados de las distintas categorías. Bueno, décima fue empate 0 a 0, promocional fue victoria de San Jorge, un tanto contra 0. La octava fue victoria, tres tantos contra dos, también para San Jorge, pre-infantil, 0 a 0. Infantil fue victoria para San Jorge, 2 a 0, pre-juvenil, mismo resultado, 2 a 0 para San Jorge. Y la juvenil, también victoria para San Jorge, un tanto contra 0. Bueno, esta fría tarde, el sábado, había cambiado ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tuvo como mejores resultados para el conjunto santo, que se llevó varias victorias allí de la cancha del centro social. Bueno, recordamos, San Jorge viene primero en la tabla general, por una amplia diferencia de puntos sobre los demás equipos de la zona norte. Y bueno, centro allí, mitad tabla, aproximadamente, bueno, faltan todavía un par de fechas para que termine esta primera etapa, esta primera fase de la Liga Regional en zona de inferiores, de la zona norte, perdón, quería decir, en inferiores. Así que bueno, allí hubo mucho fútbol durante el día sábado, jugaron los chicos, que es lo más importante, al fin y al cabo, bueno, los resultados son parte de la competencia, de lo que tiene que pasar, lo importante que los chicos pudieron jugar la pelota, ¿no? A la edad, y depende a qué edad, ¿no? Pero el resultado es una circunstancia, en definitiva. Lo importante es que la pasen bien, que hagan un deporte y que se diviertan, sobre todo haciendo el deporte, porque a veces el problema de los chicos no son los mismos niños, ni no son los grandes, tanto los grandes que están en todo ámbito, fuera del tejido y dentro del tejido. Exactamente. Bueno, es una cuestión formativa, siempre dicen, por eso son inferiores, no muchos lo entienden, lamentablemente, pero bueno, allí estuvieron los chicos jugando, en la tarde del sábado, decíamos, con las inferiores, que tuvieron también su clásico de la ciudad de Brinkman. En otra información, pero ya no venimos a todo el fin de semana, en realidad se terminó de definir en el día de ayer domingo, bueno, las chicas del Volei, de Centro Social, el Sub-13, viajaron hasta San Francisco para jugar el Provincial, allí que se disputó en el Club San Isidro, bueno, las chicas del Sub-13 salieron campeonas, campeonas provinciales, con esto ganan también la clasificación a la Copa Argentina, jugaron el partido final contra el local, contra San Isidro de San Francisco, fue victoria de las chicas 2 a 1, en un ajustado final, ganó el primer set San Isidro, el segundo lo ganó Centro en el tercer y último set, fue para Centro, allí vemos el festejo de las chicas Salomés, si no, este festejo que ya se hizo... No, pero qué amargo el festejo, hablando del festejo del otro día, qué amargo el festejo del City, ¿no? Del City, sí, como si es enganado, no es el torre de barrio. Capaz que si se lo daban a Julián, festejaba de la misma manera que en la selección, pero... La verdad es que se puede decir, ¿no? Bueno, el inglés... ¡Qué tristeza! El inglés de frío, el inglés de frío, conocido, allí está, este festejo a la Messi, con la capitana, Josefina Casales, sigue la capitana, que también tenemos un videíto de Josefina, sí, que tiene unas palabras para decir. A ver. La capitana del sub-13, que acaba de estar el campeón, y nada, quiero agradecer a mis compañeras, a los profes, a su comisión y al fad. La capitana del sub-13, que acaba de estar el campeón, que acaba de estar el campeón, y nada, quiero agradecer a mis compañeras, a los profes, a su comisión y al fad. Bueno, ahí está. Lo reiteramos dos veces, claro. Es cortito para que se entienda bien, ¿no? Exactamente. Bueno, la capitana, Josefina Casales. Felicitaciones. Que, bueno, fue la que levantó allí la copa con sus compañeras, así que las felicitaciones para todas las chicas del centro, campeonas del provincial y clasificadas a la Copa Argentina U3. Felicitaciones a todo el grupo, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, vamos a, ya para, casi cerrando, porque ya nos queda todo.